Todo un caos se vivió esta mañana en el sector Chinguí del municipio de Envigado, sur del Valle de Aburrá, donde cerca de las 8 de la mañana un incendio calcinó una fábrica. Pues mire, el llamado que se hizo durante esta mañana a los diferentes organismos de emergencia, a la gobernación y a EPM para que enviaran acá a Carrotanques para que ayudaran a controlar las llamas de este incendio, pues se escuchó y acá llegaron diferentes unidades de bomberos de diferentes municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá. Pasadas las 10 de la mañana se lograron controlar las llamas, sin embargo, los socorristas continúan a esa hora adelantando diferentes labores para exterminar esos focos de calor que todavía continúan al interior de esta fábrica, una fábrica de poliestileno más conocido popularmente como ICOPOR. Los empleados, los trabajadores fueron evacuados y de acuerdo con el reporte que entregan los organismos de emergencia, un operario resultó lesionado por fortuna, no de gravedad. Así se vivió esta mañana en el sector El Chinguí del municipio de Envigado esta emergencia. Desde lejos la columna de humo alertaba de la situación. Al llegar a la zona, el caos lo invadía todo. La vía estaba cerrada, unidades de bomberos de la policía y socorristas unían esfuerzos para intentar controlar las llamas que con el paso de los minutos se hacían más intensas y en lugar de disminuirse con el agua, parecían tomar más fuerza y su furia parecía incrementar. El calor era insoportable, sin embargo, estos socorristas por aire y tierra hacían todo tipo de maniobras y sacaban hasta el último esfuerzo para sofocar las llamas. Estamos aislando de la mejor manera posible para que el fuego no vaya a salir como de control. Tenemos unidades de bomberos Medellín, unidades de bomberos Sabaneta, bomberos Itagüí y unidades de bomberos Envigado. De la zona, seis viviendas tuvieron que ser evacuadas y un operario de la empresa resultó lesionado, por fortuna no de gravedad. Será también investigada por las personas que les corresponda esa investigación para determinar cuál fue la causa del incendio, si la fábrica ha contado o no con todos los mecanismos para atender un incendio al interior de la fábrica que debe tenerlos. Con impotencia, esta mujer confía en poder habitar de nuevo la casa donde ha vivido los últimos seis años, la cual está justo pegada a las ruinas de la fábrica. Como a las ocho de la mañana, escuchamos los ruidos de los trabajadores y entonces nosotros salimos, alcanzamos a rescatar dos animalitos, pero un gatito se nos devolvió y no sabemos si está bien o qué. Dos de sus mascotas fueron rescatadas. Hoy, ella, su esposo y dos hijos no saben dónde pasarán la noche de su casa, aún no sabe qué podrá rescatar. A esta hora, unidades de bomberos continúan adelantando labores para controlar los cocos de calor. Pues miren, acá a mi mano derecha se encuentran en uno de los ingresos a la fábrica. Lo que queda de la fábrica están los trabajadores quienes fueron evacuados inmediatamente, comenzaron las llamas. Y ya en esa parte donde vemos que todavía hay socorristas, hay bomberos de diferentes municipios, tanto de Envigado como de otros municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá, vemos cómo quedaron las ruinas de la empresa. Pues en este momento todavía no se han cuantificado las pérdidas como tal de lo que ocurrió en el interior de esta fábrica, pero son cuantiosas. También las autoridades del municipio de Envigado anunciaron que se adelantarán las investigaciones correspondientes para establecer qué fue lo que ocurrió. La información que tenemos por el momento desde el sur del área metropolitana del Valle de Aburrá, Diana Jaramillo, NTM. El olor a humo fue lo que alertó a la mayoría de habitantes del barrio El Chinguí en Envigado. Al salir a la calle para tratar de ver qué era lo que se quemaba, la sorpresa fue enorme, tanto como el incendio que consumía la fábrica. Empezamos a sentir un olor a humo en todo el sector. Yo me subí a una terraza y empecé a ver que el techo de esa fábrica empezó a echar candela y empecé a gritarle de la terraza de mi casa a los vecinos que salieran, que la fábrica está prendiendo. Y cuando salimos ya estaba todo hecho humo y los brigadistas y todo el mundo salimos a correr porque eso es muy peligroso. Natalia Holguín narró los momentos de pánico que vivió por cuenta de esta emergencia. En principio no se percató de lo que ocurría solo hasta que sintió una explosión. Yo solo estaba ya lista para salir con la niña que cuidó para la guardería y pues fui por el collar de la perrita para salir al cuarto piso. Y cuando estaba subiendo las escalas solo sentí que se me explotaron las ventanas encima y se entró una llamarada. El calor, el humo y los gritos de la gente terminaron de alertar a la comunidad que tras el arribo de bomberos de Envigado, Itagüí y Sabaneta evacuaron a todo el barrio y la institución educativa El Salado. Me dediqué a socorrer a la persona de la residencia, desperté a toda la persona que se encontraba en su apartamento descansando y hice para que llamaran a los bomberos. Esta fábrica, esta es la segunda vez que se incendia. En 2013 ya había ocurrido un incidente similar. Dios mío bendito, Dios mío bendito. Dios mío bendito, Dios mío bendito.